hola soy yo el dragón leyes de 2014 soy de ty de una marca de peluche y ahora voy a enseñar la colección del mcdonald que ya ha terminado por cierto así que quiere conseguirla ya demasiado tarde me enseña con mi congénero vamos a abrir la caca y dónde están metidos están esto que dice vamos de fiesta son muy coloridos para hacer para mi gusto son muy coloridos son redondos lo más seguro bueno vamos a abrir en primer lugar voy a enseñar este es como un zorro negro negro con manchas amarillas moradas con ojos azules claro de mi marca como yo pero yo soy de 2014 esta gente son de 2019 soy un dragón rojo de panza plateada mira vamos a enseñar este que como un zorro un zorro pero no sabe lo que vamos a enseñar el siguiente el siguiente es un mapache azul con ojos rojas y con lunares de colores también tienen la misma etiqueta que yo te y griega de la marca y éste se llama roger yo me llamo leyes que aquí está mi nombre leyes y éste como se llevaba el negro príncipe vaya los nombrecitos que le ponen vaya los nombrecitos que le ponen vamos a enseñar este que no sabe lo que es parece un delfín con un cuerno o algo es un catalote este se llama negi negi y por lo visto está la fecha esta es el cumpleaños pero si la anda de 2019 como que tiene la fecha de 2018 en fin cosas que pasan vamos a enseñar el otro anda una lechuza o un búho pero la verdad no parece ni una lechuza ni un búho parece un pescado con cada búho pero en fin este también tiene lunares de colores este como se llama y tiene la cara celeste clara y muy sonriente es un pescado feliz yo no tanto pero en fin también tiene sus colores y tiene la cara celeste clara y muy sonriente es un pescado feliz yo no tanto pero en fin también tiene sus colores azul rosa morado arco iris vamos son todos de ir arco iris vamos a ver otro anda koala koala de colores también bonito es a quien le gusten los colores mira un koala vamos a ponerlo aquí vamos a ver el siguiente que nos toca anda un tigre pero este tigre no tiene etiqueta así como no tiene nombre vamos a bautizarlo con el tigre mariquita bueno vamos a ver otro anda otro koala de colorines estos animales son muy coloristas a ver el koala como se llama cáliz y el cumpleaños es el 5 de 9 de 2017 no lo entiendo esto en fin ya ha pasado su cumpleaños no sé si lo habrá celebrado mi cumpleaños fue el 2014 ya te dejo vamos a ver otro el penúltimo anda el pico pato un pico pato que no es un pato es un hitorrinco un hitorrinco animal de australiano este llama free como saltamonte de beja maya también tiene muchos colores por abajo hay celeste piscina y por aquí tiene como unos colores moteado en fin ya hay unos cuartos en la colección he conseguido casi todo me faltan pero en fin vamos a ver anda un pingüino mira qué pingüino más gracioso también moteado con lunares de colores y ojos verdes este pingüino se llama pingüro seguro what this se llama guarde vaya el nombre a ver cuántos hay ya porque yo me estoy cantando ya tal vez anda el penúltimo el penúltimo un flamenco por fin y de mi color rojo con ojos celeste y pico de tucán pero un flamenco lo ve las patas de framenco larga y también de colores este mismo color que el pescado es enseñante no viene el mismo parecido la misma tela a ver tenemos como como se llama flamenco vaya este no tiene nombre tampoco así que vamos a ponerle framenco framenco el de los llanes bueno esto es todo hasta el próximo vídeo de juguetes suscribíos a mi canal adiós si os gusta ya demasiado tarde adiós no no